45 años de que el país despertó de un letargado sueño dominado por la represión, la apatía, el mimetismo y la falsedad. El México de hoy no lo podemos entender sin analizar los movimientos de 1968. Muchos de los avances de nuestra inacabada democracia, la aceleración de la dignificación de la mujer en la sociedad, la apertura de la conciencia ecológica, la libertad de expresión y adquirir una conciencia planetaria es gracias a las mujeres y hombres que ofrendaron su vida bajo la certeza de que un mundo de libertades es posible. México transitó de un país homogéneo a un país plural y multicultural, todo articulado desde el corazón de la esperanza de una generación de libertadores. 1968 significó un proceso de cambio en todo el mundo. Como ejemplo cabe destacar como en Francia los estudiantes ante la incongruencia de los discursos políticos con la realidad se volcó en un movimiento liderado por jóvenes que clamaron por la apertura y la transformación de un sistema inacabado o los acontecimientos en el entonces Checoslovaquia, donde es el propio gobierno quien se decoró en huelga. Pues aseguran las crónicas que los trabajadores cuando llegaban a su sindicato decían oye pues lo único que tenemos de iguales es que cuando nos reunimos todos te puedo decir compañero o en el partido se decían compañero pero de ahí en fuera el líder y las personas no tenían nada de iguales ni en servicios de educación, ni en servicios de salud, ni en nada, en nada, en nada, en nada. Lo único que tenían de iguales era que se podían decir compañero. Pero esa falsedad de los gobiernos fue cuando el propio gobierno llama a Moscú y se declara en huelga. Derivado de 1968 los movimientos, las dictaduras en Sudamérica por ejemplo se derrumbaron o los propios países bajo el régimen comunista desaparecieron. Sin embargo, el ombligo de estos movimientos y donde mayor fuerza tuvo y que continúa es en México. Es innegable la miopía, la ignorancia y lo retrógrado como actuaron los gobiernos. No solo en México, sino en la mayor parte del mundo. Buscando sostener dogmas a los que la evolución humana ha acomodado correctamente en la historia como comportamientos humanos que jamás pueden repetirse. Sistemas, particularmente el de México, que deben enterrarse bajo nuevos mantos de libertad, paz y justicia. Por ello, me parece absurdo que algunas voces que se han expresado manifestando, y cito, ¿cómo es posible? Dicen que haya todavía jóvenes que salgan a manifestarse en las calles si ni siquiera estuvieron presentes y no les tocó vivir 1968. Eso es igual de absurdo que si dijéramos con sorpresa que los mexicanos salimos cada 15 de septiembre a dar el grito en las plazas públicas. El grito de independencia lo damos con alegría. Y con alegría honramos a quienes, gracias a su sacrificio, hoy tenemos patria y libertad. Y gracias, de igual manera, al sacrificio de 1968, podemos hablar de la pluralidad y un mayor estado de conciencia en nuestra sociedad. Ahora bien, una conmemoración de venganza no solo es absurdo, sino que es un peligro. Las conmemoraciones de 1968 no pueden ser más una conmemoración de rencor, porque el rencor se finca y se debe al pasado. Y vivir en el pasado es vivir atrapado. Por ello mismo, hay que aprender a perdonarnos nosotros mismos como mexicanos. Aprender a reconciliarnos. Así como aprendimos a reconciliarnos con los europeos después de 1821. Así como aprendimos a reconciliarnos con los norteamericanos después de 1846. Para reconciliarnos, es necesario aprender a perdonar. Y para perdonar, es necesario primero comprender el hecho y sus consecuencias. Que todo ser humano está imposibilitado para actuar siempre correctamente. Todo crimen, como el de 1968, es resultado de la ignorancia. Superar la ignorancia es liberarse de toda condena. Superar la ignorancia es actuar adecuadamente. De ahí la frase ya popular, perdónalos que no saben lo que hacen. Solo así, adquiriremos la sabiduría para actuar correctamente en el presente y alumbrar el futuro por el porvenir. Ejemplos de esta sabiduría hay en nuestro país. Está el caso de Celeste. Una mujer que fue esclavizada y tratada durante ocho años. Con testimonios de violación de más de 30 veces al día. Y no hace mucho tiempo, Celeste fue a la cárcel para otorgarle el perdón a quien fuera su padrote que la golpeaba y la torturaba. Porque Celeste, ahora, como misión de vida, se dedica a rescatar a más mujeres que aún viven en esta esclavitud. Se responsabilizó de su vida y la hizo empática con muchas otras chicas. Dicho testimonio lo pueden encontrar en el libro de Rosy Orozco. Otro ejemplo es el testimonio de muchas de las madres de las muertas de Juárez, quienes han expresado que perdonan a los asesinos de sus hijas y aseguran que han aprendido a trascender la muerte porque la muerte no existe y que su vida la dedican a impedir una muerte más en esa ciudad fronteriza. Estos ejemplos dolorosos y quizás sin explicación alguna son el reflejo de lo que es posible cuando el ser humano adquiere el aprendizaje y lo transforma en una acción de vida por la trascendencia misma del ser. Si realmente queremos rendirle honor a quienes ofrendaron su vida en 1968, hay que mantener viva la llama de los ideales que motivaron esos movimientos. La democracia, por ejemplo, no puede quedarse en una democracia meramente electoral. Se trata de fomentar la participación activa en la política de la ciudadanía. Se trata de fomentar leyes que eleven la conciencia social. Se trata de romper la simulación con la que hoy se manejan la mayoría de los partidos políticos. No es posible que representantes populares todavía en esta época se dediquen a levantar el dedito y quedar bien con su jefe de partido para ganarse un lugar que los lleve a ninguna parte. No es posible que todavía esta soberanía acalle voces por acuerdo, como sucedió hoy con la diputada Bertalicia Cardona. No es posible que en estas épocas aún haya periodistas que puedan acallarse por proteger intereses estériles o que para proteger las leyes del mercado hayamos dejado que el mercado gobierne al hombre cuando es el hombre quien debe de gobernar al mercado. Cada 2 de octubre es un momento para reflexionar dónde estamos parados, recordar lo que hemos avanzado, pero también poner el dedo en la llaga donde nos estamos equivocando y quiénes somos los responsables. Lo que las recientes movilizaciones y manifestaciones, más allá de cualquier juicio de valor moral, son el reflejo y un llamado de que las formas de hacer política en este país están acabadas. Un reflejo de las crisis de ideología y un reflejo de que el viejo mundo está agonizando y un nuevo mundo quiere nacer. México, 2 de octubre, no se olvida, pero se perdona. México, 2 de octubre, no se olvida, pero se aprende. México, 2 de octubre, despierta y renace. Muchas gracias.